Ride for G6, padre contra hijo, hola a todos, soy Capture The League 27 y hoy estamos en el episodio número 46 del manga de Yu-Gi-Oh 5DS Jack Atlas vs. Rex Godwin, estos duelistas solo tuvieron un duelo en el anime, básicamente fue el 3 contra 1 de Yusei, Jack y Crow contra Rex ese duelo técnicamente acabó con la victoria de los 3 contra Rex, ya que, bueno, después de todo, Jack y Crow acabaron con un punto de vida y con sus D-Wills destrozadas y ellos en el piso, pero acabaron, o sea, cuenta la victoria porque sus puntos no bajaron a cero y Yusei terminó de derrotar a Rex, así que supongo que contó como una victoria, pero ahora, en un 1 contra 1, Jack contra Rex ¿Quién se alzará con la victoria? Vamos a averiguarlo, ¡Crimson Hellfire! A tomar por culo a sus monstruos Aquí pasamos con unas imágenes que no nos importan, aunque, bueno, al menos están a color, eso es bonito Padre contra hijo, se han mamado con el título ¡Todos tus Celestial Mates son destruidos! Recordemos que Rex quería, básicamente, destruir a los Celestial en Lendface para hacer daño a Jack igual al ataque de todos ellos que habría sido 4200, lo que significa, o te caen el turno oponente, ¡che! Pero no pudo ser al final, porque, básicamente, el dragón rojo archidemonio enyullado destruye a todos los monstruos en posición de ataque en el campo Y, Rex tuvo la brillante idea, con sus 5000 años de vida y sabiduría, de invocarlos en modo de ataque A lo mejor la trampa le obligaba, no lo sé, eso espero, porque si no... Así que el efecto de tu Red Dragon destruyó a mis Celestial Mates ¡Tú querías una batalla sincro! ¡Ahora la tendrás! Pues como pueda atacar, pero... ¿Ah? Cuando Celestial Mates es destruido, su efecto me permite robar una carta ¡Hostia puta! Yo tenía 3 Celestial Mates, así que tomaré 3 cartas ¡Hostia! ¡Coloco una... ¡Coloco una carta boca abajo! ¡Y termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí voy! Jejeje, Jack, ahora desearás haber caído, ante mi rampante combo de estrellas binarias A partir de este punto conocerás lo que es el verdadero terror ¡Ya te dije que tu palabrería no significa nada! ¡Deja que tu modo de pelear hable por ti! ¡Bien! ¡Yo convoco a Celestial Undertaker! Cuando Celestial Undertaker ha sido convocado en forma exitosa Puedo llamar a un monstruo de nivel 1 de mi cementerio ¡Yo llamo de regreso! ¡A Celestial Swordsman! Yo afino a Celestial Undertaker nivel 1 con Celestial Swordsman nivel 1 Agarra... Ah, perdón Aquí me saltaba esto ¿Un monstruo túnel? ¿Está tratando de invocar a otro sincro? ¡Ah! Agarra las cuerdas del cielo y controla a los mortales del más allá Moradores, coño Agarra las cuerdas del cielo y controla a los moradores del más allá ¡Sincro Shokan! ¡Celestial Double Star Shaman! Cuando yo he convocado Celestial Double Star Shaman Puedo convocar dos... Puedo convocar monstruos de nivel 2 Me sea posible en mi cementerio Puedo convocar cuantos monstruos de nivel 2 Me sea posible de mi cementerio ¿Qué? Y por supuesto no olvides el efecto de tu magia continua Que te permite robar una carta Confíen en las cuerdas del cielo Y levanten sus tumbas, mis sirvientes Ahí regresaron los 4 maids Madre mía Celestial Mage, Celestial Mage, Celestial Mage y Celestial Tuner Ah, he invocado Celestial Tuner Vale ¿Has reunido a 5 de tus monstruos en tu campo? ¿Qué clase de truco barato pretendes hacer con todos esos debiluchos? Pues supongo que invocar por sincro a uno más fuerte El efecto de Celestial Build Tower Ya que realicen una invocación por sincronía Robaré una carta Jack, estuviste en lo correcto al darte cuenta de que mi estrategia es una batalla entre sincros ¿Qué estará planeando? Celestial Double Star Shaman, tal vez es un monstruo sincro ¡Pero es también un monstruo tuner! ¡Uh! ¿Un monstruo tuner? ¡No puede ser! Así es Estás a punto de presenciar una invocación sincronía Usando 5 monstruos ¿Esto puede ser un Limit Over Axel Sincro? ¿Lo que hizo Yuse en el episodio final de Yu-Gi-Oh! 5DS? Yo afino a mis 3 Celestial Mage Y a Celestial Tuner De todos de nivel 2 Con Celestial Double Star Shaman También de nivel 2 Madre mía Oh cielo, oh destino Principios de todos los fenómenos Monta la rueda giratoria del cielo Y manifiestate aquí Un monstruo sincro de nivel 10 Esta es su carta del triunfo Rompe tus 5.000 años de silencio Y desciende con la luz Mi dragón de duelo Sincro Shocker Dije la frase al revés Pero bueno, da igual Mi asma de sombra sale de Godwin ¿Está él poseído por el dragón también? ¿Está él poseído por el dragón también? Es que ahí se han comido una tilde, perdón Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Celestial Conquering Dragon Celestial Conquering Dragon ¿Qué monstruo es ese? LOL Drago Ascension ¿Qué putas es eso? Así que este es el dragón del duelo de Godwin Celestial Bill Tower Activo el efecto de mi Celestial Bill Tower Ahora tengo 5 cartas en mi mano Joder El ataque del dragón Ascension El ataque de Drago Ascension Es la suma de todas las cartas que tengo en la mano por mí Osiris Ay, perdón, creo que estoy resfriado Y eso significa que tiene 5.000 puntos de ataque LOL ¿5.000 puntos de ataque? Espera ¿No estaba Dark Highlander en el campo? Ah, no, lo usó como material para invocar por sí A The Red Dragon Vale, perdón, perdón ¿Te sorprendes a poca cantidad de ataque? Tú me decepcionas El verdadero terror está por venir Joder, qué puto miedo ¡Di Boost On! LOL ¿Ha conseguido... ¿Ha conseguido adelantar a Jack? No, está corriendo... Está pilotando a su vez ¿Un acelerador? Mi querido conejillo de indias Es tiempo de que seas destrozado Hasta morir por mi sentido oscuro Sentido oscuro No creerás Que el rey será humillado Una y otra vez Esta vez yo usaré mi propio sentido desvanecedor Y absorberé todo Hasta lo último de tu sentido oscuro Drago Ascension Ataca Red Dragon Madre mía Como este ataque llegue 5.000 contra 3.000 Antimate Ascending Wave Erecto Sentido desvanecedor Ojo, se destruye el escenario Hostia Que se destruye todo Que Jack va a caer al vacío Sus puntos han bajado de 4.000 a 2.000 Hostias La cosa hasta que arde Oh mira Un momento del pasado Jack del pasado Recibiendo Una hostia directa De Red Dragon Del Red Demon ¿Qué monstruo es ese? Aumenta el nivel del sentido Al siguiente nivel Pero El cuerpo de Jack No podrá resistirlo En ese caso ¿Te gustaría tomar su lugar? Yo A eso le llamáis sentido Apuraos y golpeadme Con el siguiente Bien Doblega el nivel Luego haz que ataquen De 4 direcciones diferentes Si Si señor Madre mía Están como una putísima cabra todos El padre y el hijo No, si desde luego Jack es un digno hijo de Red Se está tan loco como él Durante el tiempo que vivan La gente está sola Son seres solitarios Incluso si ellos tienen a alguien A quien llamar papá Así es Yo tiré todos mis grilletes Cuando vine a esta ciudad Y por eso es que Yo tendré poder Poder Que no va Que no va Poder Que no va a cederle el paso a nadie Jack Atlas Esta rata Es un excelente conejillo de indias Sentido desvanecedor Ok Parece que se ha salvado De alguna forma Así que pudiste resistir Gracias a tu sentido desvanecedor Ese ataque tuvo que haber destruido Tu Dijuil Pues no No lo ha hecho Carta boca abajo Fin del turno Ya que hay una carta menos en mi mano El ataque de ascension Cae de 5000 a 4000 puntos Mi turno Yo robo Yo soy el rey El soberano absoluto Nadie se interpondrá en mi camino real Activo la carta que robé Monster Reborn Digo Si se asoce Hostia ¿El robo si se asoce? Esta es la tenacidad de una rata Renace a mi lado Y muestra la majestuosidad de un rey Red Demon Dragon Enma Uh Va a activar el efecto Todos los ataques son inútiles ante el efecto de mi Red Demon No Todos los ataques son inútiles ante el efecto de mi Red Dragon Crimson Fire Arden cenizas Dragostension Dragostensión Jejeje La majestad del rey Ya no es lo que solía ser ¿Qué? Oh... ¿Qué coño? ¿Esto es? ¿Hay cinco monstruos de tu lado del campo? Este es el otro efecto de Dragostensión Reencarnación celestial Dragostensión puede protegerse a sí mismo de ser destruido Se reencarna a sí mismo en mi Degestra Y deja los materiales sin pero en el campo ¿Cómo? 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 Espera Dragostensión Ataque interrogativa Defensa 3000 ¡Coño! Yo conozco a este monstruo Era uno de los sincro Era uno de mis sincro favoritos hace años Cuando empecé a jugar de nuevo a Yu-Gi-Oh! Allá por el 2014 creo que era Era un monstruo que cuando lo invocabas por sincronía Ganaba ataque Igual al ataque de los monstruos materiales o algo así Creo que me acuerdo Oh, me acuerdo de este bicho Oh, no era así el efecto Bueno, me acuerdo del monstruo pero no del efecto ¿Regresó a tu Degestra? Significa que Eso es Como Red Dragon falló en destruir a mi monstruo con su Crimson Fire Ya no puede atacar Ahora, ¿qué harás, mi querida rata? Que no puede ni siquiera morir bien Una carta boca abajo Fin del turno ¡Mi turno! ¡Robo! Afino a mi Celestial Chunery y tres Celestial Mates Todos de nivel 1 Sí, es verdad Y creo recordar que cuando ese monstruo era destruido Se invocaban sus materiales del cementerio Si estaban todavía allí Sí, 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 creo que sí ¡Ah, qué nostalgia! Me están llegando recuerdos del pasado De cuando era un noob de mierda Y jugaba cualquier monstruo de ritual Que veía que podía invocar con mi death genérico ¡Ah, qué recuerdos! ¡Sí, lo recuerdo, sí! Y bueno, la invocación es sincro Monta la rueda giratoria del cielo y aparece aquí ¡Sincro Shokan! ¡Drago, ascensión! ¡Desciende una vez más bañado en luz! Y aquí termina el episodio 5DS Tracks, episodio 45 por Satomasa Fuimos al evento de Yu-Gi-Oh! Y terminamos en un duelo ¡Qué mal que este no es un Raiding Duel! No hay de otra Ellos no nos dejarían traer nuestras D-Wills aquí ¡Ja, ja, ja! Cinco horas después Ellos ya están cerrando ¿Dónde están esos dos? ¡Por allá! ¡Puuh, siguen jugando! Ellos han tenido... Ellos han estado teniendo un duelo todo este tiempo Pero... Parece que ellos están divirtiéndose muchísimo Espero que disfruten de sus duelos en el evento ¡Tengamos un duelo! ¡Puuh! Y bueno, parece que finalmente con esto acaba el episodio Bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado muchísimo esta tremenda y épica batalla Y sobre todo que disfrutemos del final del duelo Imagino que será en el siguiente episodio Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo